Música Los sembradores de café de la parte de la montaña se encuentran preocupados ya que sus cultivos se están viendo afectados con las enfermedades de la época En toda la región va de la montaña, generalizando a la montaña va que la tierra fría pues nos preocupa bastante en cuanto a la agricultura va que es el cultivo del café que nos han dado la vida a nosotros porque es un producto de exportación pues ya estamos con el problema de que se está afectando con la enfermedad que se llama roya Además de eso, ¿cómo es que se llega a concluir esta investigación? Mire, la investigación es verdad porque se da un color amarillo y después con unos puntos más relevantes con polvo así en café y esa es la enfermedad que es conocida como roya y a los otros agricultores pues le dicen una fiebre amarilla es donde se detecta y entonces eso sí nos preocupa porque es el patrimonio directamente de nuestra región porque es un producto de exportación que directamente le da a las divisas de Guatemala ¿Cuántas comunidades putiapanecas pueden salir a afectar con ese problema? Mire, pues tenemos el manzanillo, el llano largo pero además se ha propagado hacia aquí en el departamento de Santa Rosa como un lugar de Pazueca que se conoce como Paso de Caballos ¡Gracias!